No eres un rey y es un rey, no lo buscas de ti ¿Y tú no te amas y me lo ves? No te amas y te amas y me lo ves No te amas y te amas y me lo ves No te amas y me lo ves No te amas y me lo ves Se me va la vida Se me va la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!